Yo no sé que te quiero, que te ganes mi vida en el choco con sinceridad Nadaré de repente, que si un día dejo con la frente Has vuelto a verme y confiar en la gente Si has sido un poco diferente, que es un poco feliz Quiero llegar a vivir, que si un día dejo con sinceridad Oye, a ver la cantina, que si un día dejo con sinceridad Oye, a ver la cantina, que si un día dejo con sinceridad Oye, a ver la cantina, que si un día dejo con sinceridad Seguid a mi, a ver la cantina, que si un día dejo con sinceridad Seguid a mi, a ver la cantina, que si un día dejo con sinceridad Primo. ¿Nas que vinieron? ¿Cómo? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Qué es lo que vinieron? Ahora sí. No, 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 no. Ahí está. ¡Gracias!